Por lo general, pero ahora no están llamas, simplemente lo están deforestando, que podría ser otra variante que le encontró la humanidad a este problema, porque estamos en el mes de mayo, pero para este 2021, la Amazonas y particularmente la Amazonia brasilera viene bastante, bastante complicada, porque más de 174.000 hectáreas de bosque ya fueron talados o quemados, según estos análisis de imágenes satelitales que se realizan en este caso por el proyecto de monitoreo de la Amazonia Andina, para tomar dimensión, 174.000 hectáreas es 8 veces el tamaño de la ciudad autónoma de Buenos Aires, lo cual siempre es muy difícil, primero cuando te hablan en hectáreas, porque salvo que vivas en el campo, no tenés esa... Incluso cuando me decís con la dimisión de toda la ciudad de Buenos Aires, tampoco lo entiendo. Tampoco, no, no. Será mucho, ¿no? Me parece muy grande, sí, ya cuando estoy en Barraca siento que es un viaje eterno, pero es mucho el tamaño y precisamente el análisis en cuestión se conoce cuando el presidente de la República Federativa de Brasil, Javier Bolsonaro, está negociando un acuerdo millonario con funcionarios de los Estados Unidos para volver a prometer lo que era la campaña de deforestación cero de cara al 2030, lo cual ya de por sí es bastante criticada, porque no es un problema de plata lo que está teniendo lugar, en realidad es un problema de prioridades de la agenda pública. Algo que además Bolsonaro en la cumbre de líderes climáticos que tuvo lugar hace dos semanas prometió que Brasil iba a ser en sintonía con la República Popular China. Le dan un valor a la promesa, le dan un valor a la promesa. Y yo debería saber todo el mundo que nada, no existe la promesa de nada, te voy a creer toda mi vida, te voy a odiar toda mi vida, te voy a deforestar el Amazonas. Y con dos grandes variables, la primera que es carbono neutral para 2050, cuando Bolsonaro, esperemos no siga en el poder, porque si no estaríamos hablando de otro problema igual o más grande, a contramano de por ejemplo China, donde no está ese recambio político y que se están tomando muchísimas medidas al respecto. Pero ya que es Xi Jinping, ya sabés que va a ser él. Ya sabés que lo va a ser él. Pero bueno, en este caso lo que se observa es que la situación está entrando en esto que a contramano, y lo que puede ser la variable de política con los líderes de turno, en la agenda de los recursos naturales y climática, tiene la fecha de vencimiento, viene en agenda y lo que es ingresar en un punto de no retorno para las urgencias en este sentido. Todo esto con la perspectiva para nada auspiciosa de, decíamos, tener a Jair Bolsonaro en el Palacio Duplanalto, tomando decisiones, quien desde el primero de enero de 2019, cuando entró en funciones, ya bajó las multas sobre las prácticas de deforestación, dejó de destruir los equipos de tala en las áreas protegidas, que también era una iniciativa del gobierno federal, y otorgó al Ministerio de Agricultura la potestad de identificar, delimitar y crear nuevas reservas indígenas, generando muchísimos conflictos con la población que habita en la Amazonia, que obviamente es muy menor en términos comparados con las zonas urbanas, pero que tiene una implicancia social bastante importante. Y no solo desde las medidas, también verbalmente, o sea, discursivamente los había tratado como de primitivos. Sí, que no eran personas, básicamente, que no habían evolucionado. Esas habían sido algunas de las palabras de Jair Bolsonaro sobre esta población, que lógicamente es la que se ve más afectada de manera directa, pero este es un problema de escala global porque se habla siempre de los de la Amazonas como los pulmones del planeta. Bueno, pulmones que en pandemia se ven bastante comprometidos como una parte importante de Brasil, porque en medio de este receso que tuvo el planeta Tierra en el 2020-2021, bueno, la pérdida de bosques aumentó en un 25% en comparación con el año 2019. Decíamos, algo para nada menor con la relevancia que tiene este espacio geográfico para todo el planeta. Y un poco la pregunta, para mí, sobredimensionada, que se comienza a realizar parte de la opinión pública brasilera, es si con Joe Biden como presidente pueden cambiar un poco los compromisos de Bolsonaro. Lógicamente, hablando de lo que fueron los cuatro años previos de la Casa Blanca con el paso de Donald Trump. Ahora, ustedes la ven, es factible, ¿no? Que un presidente desde los Estados Unidos se pueda meter en las políticas que implemente otro, en este caso, en Brasil, que tampoco estamos hablando de un país pequeño y sin sus propias tensiones. No, es un país grande con sus propias tensiones y que se comporta muchas veces como pequeño, ¿no? Sí, sí. Esa es la lógica de los países como en desarrollo que no se condice con la responsabilidad. Igual siempre discursivamente Estados Unidos, cuando habla de grandes recursos naturales, siempre trata de marcar una agenda, por lo menos desde lo teórico, y después es muy difícil que la pueda llegar a aplicar y controlar. Ahí tenés esto que decía Mario, el valor que le das a la palabra. Para poner dos ejemplos concretos. Yo ninguno, quedó claro que no le daba. Por eso lo hizo en forma de pregunta. Ah, perfecto. Para las dos contraposiciones. En la misma semana que Bolsonaro le envió a Biden una carta en la que se comprometía nuevamente con la deforestación cero, la administración cambió y eliminó todas las reglas para multar lo que son los delitos ambientales y ralentizar los pagos. Claro, porque le mandó la carta, le dijo, mira, no lo van a hacer más, al pedo. Claro. Estamos poniendo multa a algo que no existe. Quedate tranquilo. Quedate tranquilo, Joe. Y también, aunque Bolsonaro dijo que iba a duplicar el presupuesto para la aplicación de la ley ambiental durante esta cumbre de líderes climáticos, un día después aprobó un recorte en el presupuesto del Instituto Brasilero del Medio Ambiente. Así que, básicamente, lo que estamos viendo es una problemática que solo cambia porque empeora y que, básicamente, habrá que ver si en los próximos años, algo que, en este caso, tiene la potestad Brasil de resolver, pero termina implicando a todo el planeta, finalmente se resuelva, se altera o termina de desplomarse y así condicionar el futuro de nada más y nada menos que el planeta Tierra.